¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto volverlos a saludar nuevamente en el programa Un Momento de Paz. Hoy estamos en medio de la Semana de Santa, llamada Santa, y en ella se celebra precisamente el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Durante esa semana, Jesús realizó varias oraciones. ¿Usted recuerda alguna de ellas? Déjeme recordarle, por ejemplo, cuando Jesús agonizaba en el Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Más adelante, en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y siguió diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y terminó con una declaración de fe, de confianza, todo en oración. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Durante esta semana, Jesús estuvo asido de su Padre a través de la oración. También nosotros podemos, en los momentos de crisis, estar junto a Dios en oración. Aunque ande en valle de sombra de muerte, entonces no temeré mal alguno. Hoy tenemos un programa muy especial para usted. No le cambie. Quédese con nosotros en un momento de paz. Quédese con nosotros en un momento de paz. Al igual que Jesús, muchas veces tenemos que llevar nuestra propia cruz. Y en esa cruz también nos invita Jesús a llevarla en oración a Dios. Esta noche tenemos como invitado a la familia Surbarán Ríos, quien amablemente han atendido a esta invitación para que nos acompañen y nos cuenten cuán grandes cosas Dios ha hecho con ustedes, aún en los momentos de grandes crisis. Y creo que más de alguno podrá identificarse con su testimonio. Bienvenidos. Gracias. Familia, para ustedes en su corta vida, porque veo que son bastante jóvenes, ustedes como esposos, para ustedes, ¿qué es la oración? Bueno, la oración es un medio que nos conduce a la presencia de Dios para poder contarle nuestras aflicciones, a contarle nuestras tristezas, para contarle nuestras alegrías, abriéndole el corazón de una manera especial para que Él actúe, de una manera que a Él le plazca, para hacer milagros en nuestras vidas, para contestar nuestras peticiones, para suplir nuestras necesidades. Eso es para mí la oración. Y ambos lo han, como familia, experimentado palpablemente, de acuerdo a un testimonio poderoso. Pero antes de que ustedes nos cuenten el testimonio, cuéntenos algo acerca de ustedes, para que nuestros amigos televidentes puedan identificarlo. ¿A qué se dedican? ¿De dónde son? Bueno, nosotros somos maestros de nivel primaria. Somos de Acayucan, Veracruz. Ahí trabajamos. También, bueno, tenemos un ministerio de cantos, de alabanza. Nos gusta cantar. Y, bueno, salimos a diferentes partes de eventos cristianos, de eventos de la iglesia. Y por medio de la alabanza, pues, es una forma también de cómo podemos llegar a transmitir el poder de Dios que hace en cada uno de nosotros. Claro, más de un canto es una oración. Y, sin duda alguna, lleva a la adoración. Así es. Y cuéntenos, ustedes tienen a la oración como algo muy especial en sus vidas, como matrimonio. Cuéntenos por qué. ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué nos pueden contar que la oración para ustedes llegó a ser el aliento de su propia vida? Bueno, este, nos conocimos aquí en la universidad en el, más o menos en el año 2003. Nos hicimos novios. Planeamos casarnos en el 2004, egresando de la universidad. Y como todo matrimonio, como toda pareja, siempre uno hace planes cuando ya están casados. Y mi esposa y yo platicamos, ¿cuándo vamos a tener hijos? ¿En qué momento vamos a usar un método anticonceptivo? ¿Vamos a ver de qué forma vamos a esperar? Y entonces mi esposa me dice, no, pues, yo estoy a lo que Dios diga. Y, bueno, le dije, está bien, ¿cuántos hijos vamos a tener? Y comenzamos a pensar en cuántos hijos. Y algunos dicen, no, pues, los hijos que Dios nos mande. Pero en este caso, mi esposa y yo decidimos tener dos. Pero para tener esos dos hijos, pasamos por un proceso bastante difícil. Un proceso que a veces es doloroso. Pero Dios tiene tanto poder. Dios es poderoso. Dios es magnífico que se manifiesta en la debilidad de las personas. Y en este caso, nosotros, en el año 2004, comenzó nuestro matrimonio. 2005, 2006, 2007, sin ningún anticonceptivo para poder concebir o no concebir hijos. Y el tiempo fue transcurriendo. Así que la gente comenzó a preguntar, ¿y cuándo piensan tener hijos? Ya teníamos cuatro, cinco años de casados. Y la gente siempre dice, ¿no? Pueden o no pueden. Y comenzamos en el año 2009 a buscar ayuda profesional. Habíamos ya quizás en algún momento agotado el recurso de poder decirle al Señor. Y a veces ahora nos damos cuenta que el Señor tiene sus momentos y tiene su tiempo. Y nosotros nos preocupamos y vamos y nosotros luchamos con diferentes médicos, con diferentes especialistas. Y recuerdo muy bien que después de buscar muchos en el año 2010, vinimos aquí a Monterrey, a Ginequito, y el especialista nos dijo, ustedes no tienen ningún problema, pero no sabemos cuál es la razón, cuál es la causa. Y se quedó mirando los expedientes y nos dice, lo mismo que les dijo el especialista hace algunos años, lo mismo les voy a decir yo. No sabemos la causa. No había una causa fisiológica... Así es. ...que pudiera explicar por qué ustedes no podían tener hijos. Sí. Y entonces se quedó mirando de dónde nos habían remitido y de la Carlota nos habían remitido para allá, recuerdo muy bien, la doctora Brutus. Y nos dicen, el ginecólogo dice, oye, pero no ustedes de casualidad son de la Carlota también, de los que adoran a ese Dios que dicen ellos que todo lo puede. Entonces le dijimos, pues sí. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Simplemente dejen que el Señor se manifieste en su vida. El ginecólogo les dijo. Así es. Confíen en el Dios que ustedes invocan. Híjole, cuando eso nos dicen nosotros, cuando salimos, pareciera que nos dio una cachetada con guante blanco, diciendo, oye, ¿pero qué hacen aquí? A partir de ese momento, de ese proceso, dijimos, ningún ginecólogo más, ningún especialista más, no vamos a visitar a nadie más. Simplemente ahora vamos a confiar en Dios. Ahora sí vamos a depositar nuestra plena confianza en Dios. A veces muchas personas buscan diferentes situaciones para suplir sus necesidades. Pero saben, queridos amigos que nos miran, a veces buscamos solución en diferentes manos, diferentes cosas. Por ejemplo, unos clavos en mis manos valen dos pesos, pero unos clavos en las manos de Dios vale vida eterna. Y a veces no nos hemos puesto a pensar lo grande y poderoso que es Dios. Y necesitamos, nosotros aprendimos una lección, pastor, una lección que por eso estamos compartiendo aquí. Queremos que los que nos miran crean que tenemos un Dios poderoso, un Dios que se manifiesta cuando el ser humano, cuando las personas dicen no se puede, Dios actúa. Dios tiene el poder para poder transformar y hacer un milagro. Por lo mismo, a nuestros queridos amigos, les invitamos a que nos escriban sus peticiones, sus pedidos de oración y sus agradecimientos a los medios que están pasando en pantalla, al WhatsApp 826-114-1555, para que juntos podamos orar y todos nosotros podamos unirnos en oración. La oración eficazmente puede mucho cuando va la fe, ¿verdad? Como tú acabas de mencionar. Y entonces... Es un proceso difícil. 2010, imagínese, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Pareciera que no se estaba, que Dios no nos estaba escuchando. O sea, pasaron años sin que ustedes vieran una evidencia de la contestación de Dios. Así es. ¿Ustedes se concentraron, oraron, hicieron algo más que orar? Claro. Sí. Tuvimos que hacer cambios o cambios en nuestras vidas. A veces queremos que Dios conteste alguna petición, supla una necesidad, pero no hacemos cambios que Dios quiere. O sea, entiendo entonces que Dios actúa cuando por fe obedecemos su palabra. Al obedecer las condiciones de su palabra, toda promesa lleva condiciones. Al obedecer esas condiciones, entonces se cumple el milagro. No es que nosotros hayamos causado el milagro, es que Dios lo causó, pero pudimos constatar nuestra fe a través de hacer cambios en nuestra vida. Así es. Y esos fueron los cambios que ustedes hicieron. ¿Cómo qué cambios se hicieron? Tuvimos que dejar algunas comidas que nos estaban dañando. Comimos más frutas, más verduras, nos dedicamos a hacer más ejercicio. Y le dijimos al Señor, queremos ahora engrandecerte a través de nuestro cuerpo, queremos que te manifiestes. Y orábamos al Señor. Pasaron cuatro o cinco años más. Y entonces un día, recuerdo muy bien que mi esposa estaba en la cocina y me le quedé mirando. Y le dije, mi amor, te veo algo diferente. Y ella me dice, pero qué de diferente. No sé. La vida es más delgada. Ella me dice... Sí, porque ya llevábamos bastante tiempo haciendo ejercicio. Esos cambios que sabemos y que a veces, ¿verdad?, por cuestión de trabajo no le dedicamos tiempo. O como cristianos sabemos que tenemos que hacer ese cambio de estilo de vida. El hacer ejercicio, el comer saludablemente, tomar suficiente agua, dormir temprano. Todo eso lo llevamos a cabo. Pero nosotros, pues bueno, aparte de que pensábamos en que Dios iba a hacer su voluntad cuando Él, en los tiempos que Él tenía ya para nosotros. Nosotros hicimos esos cambios porque queríamos también estar bien saludablemente. Saludablemente. Y bueno, pasó el tiempo y mi esposo en eso me dice, oye, yo te veo diferente. Le digo, sí, porque estoy bajando de peso. Le dije, no, me dice, yo te veo diferente. Tú estás embarazada, me dice. Entonces yo le dije, bueno, no sé, la verdad. Yo, pues no, no creía porque llevábamos mucho tiempo y yo dije, bueno, Dios sabe, pero pues no creo. Me dice, sí, te voy a, vamos a hacernos unos estudios para que entonces veamos si estás embarazada. Pero le dije, voy a ir a la farmacia y voy a comprar una prueba rápida para que sepamos. Fui a la farmacia, pero con la incertidumbre que me dijo, no, no, estoy embarazada, vas a gastar. Fui a la farmacia y pedí el dispositivo de la marca de la farmacia. Llegué y entonces le dije, mira, ten, ve. Y me dice, no tengo ganas de ir al baño, pero toma agua y ve. Y entonces le pasé el dispositivo y entonces lo usó, me lo devolvió y cuando estaba yo viendo las instrucciones, una rayita negativa, dos rayitos positivos, me volteo la mirada al dispositivo y entonces dos rayitas y le digo, oh, mi amor, mira, estás embarazada y se queda viendo la caja. Oh, dice, esa marca, hasta con agua se ponen las dos rayitas, se río. Es muy barato. Sí, me voy a la farmacia, compro cuatro pruebas y la última era la donde marca las semanas de embarazo y le digo, póntelas todas. Y bueno, va nuevamente al baño y se pone las cuatro y entonces pongo una servilleta en la mesa y pongo las cuatro pruebas y las cuatro, ya las cinco salen positivos, positivos, positivos. Y todavía no conforme ella me dice, no, esas pruebas no, yo creo que mañana vamos a esperar, vamos a ir al laboratorio a hacer unos análisis de sangre. Esperamos con ansia la noche, el día y al otro día muy temprano fuimos al laboratorio y allí nos tomaron la muestra, vengan al mediodía para que vean el resultado. Dijimos, no necesitamos ya, bueno, espérense 20 minutos y cuando el muchacho sale con una sonrisota y dice, felicidades, van a ser papás, cinco semanas de embarazo. No sabíamos si llorar, si reír, habíamos pasado por un proceso tan difícil al grado que un día mi esposa me dice, ¿te acuerdas que me dijiste? Sí, pastor, realmente, bueno, cuando uno pasa estas situaciones es difícil a veces, uno dice, pero ¿por qué Dios no nos contesta? ¿Será que no nos escucha? Pero nosotros creemos en un Dios, es un Dios vivo, es un Dios poderoso, Él lo puede hacer, entonces, pero como seres humanos, ¿verdad? Pensamos en que a veces Él no nos escucha, pero sus planes de Él son mejores que los nuestros. Amén. Y en unos momentos le voy a comentar por qué, le vamos a comentar por qué. Yo llegué a decirle a mi esposo, mira, yo creo que, pues, tú quieres ser papá, a lo mejor yo soy la del problema. Anteriormente, bíblicamente, sabemos que, bueno, se daban a sus siervas, vamos a recordar la historia de Abraham. Abraham, así es, y dijo, pues, su esposa en la desesperación, ¿verdad? Que no venía el hijo prometido, bueno, ahí está, toma una de mis siervas. Le digo a mi esposo, bueno, ahora no se puede eso, pero pues, vamos a ser claros, o sea, si tú quieres, pues adelante. Pero mire, mire, pastor, mi esposo siempre, siempre tuvo esa fe. Me dice, no, mi amor, yo te conocí así. Si Dios no nos va a dar hijos, yo seguiré contigo, amándote hasta cuando Cristo venga. Entonces, eso me alentó, como mujer, ¿verdad? Me sentí muy contenta, amada por él, y bueno, nos relajamos más, y dejamos todo así, que Dios dirigiera, que en las manos de Dios. Y bueno, pues pasó el tiempo, y 12 años exactamente, cuando estoy embarazada, quedo embarazada, y de ahí la alegría, la emoción de ser mamá, todo ese tiempo, ciertamente fue difícil para nosotros, porque mi embarazo fue de alto riesgo, todos los nueve meses acostada, en reposo absoluto, hasta que bueno, se llegó el tiempo, y también esperando, ¿verdad? de ese bebé anhelado, y gracias a Dios, pudimos tener un bebé, una bebé que se llama Dulce Dennis. Dulce, gracias a Dios por Dulce, ¿verdad? Queridos amigos, Dios es un Dios poderoso, es un Dios que siempre cumple su palabra, es un Dios que nos ama, y está dispuesto a dar el más grande de todos los tesoros, que fue su propio Hijo, que es su propio Hijo. Así que, con mucha confianza, lleguémonos confiadamente, con certidumbre, ante el trono de Dios, para alcanzar misericordia. Escríbanos a los medios que están pasando en pantalla, en estos momentos, para que recibamos sus peticiones, o testimonios, si Dios ha contestado tu plegaria, da testimonio, y glorifica a Dios con ello. De tal manera, que comunícate con nosotros al WhatsApp, 826-114-1555, para que todos podamos alabar a Dios, por medio de tu testimonio, y de tus peticiones. Bueno, pero no se quedan así los milagros, con esta familia Zurbarán Ríos, ¿no? Dios, cuando da las cosas, los da en gran manera, bien y en abundancia. Dice un dicho, pastor, que cuando Dios da, hasta los costales presta. Pero la Biblia dice, que derramará bendiciones, hasta que sobreabunden. Para aquellas personas que son fieles, para aquellas personas que esperan. Tal vez esta tarde, estamos hablando para alguna persona, que está pasando por una crisis difícil. Está esperando un milagro en su vida, está pasando por una tormenta, y aunque está esperando que la tormenta pase, tiene un paraguas de oportunidad, y el paraguas no suple la necesidad, no te desesperes. Dios, en su debido momento, va a ser un milagro en tu vida. Solamente necesitas creerle. Cree con fe, y el Señor va a obrar un milagro. Así como lo hizo con nosotros, Dios siempre suplirá esa necesidad que tú tienes. ¿Cómo sería entonces, el segundo gran milagro que ustedes recibieron? Así, sucintamente. Rapidísimo, ¿verdad? Nuestra niña tenía un año y un mes, cuando de repente mi esposa se comenzó a sentir mal, y bueno, la alegría nuevamente de que estaba embarazada. Imagínese esperar doce años, y ahora Dios dice, no, 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 no te vas a esperar doce años más, te lo voy a dar el siguiente año. Por eso la vamos a Dios, por eso glorificamos a Dios, porque Dios tiene poder. Cuando la ciencia dice no, Dios dice sí, simplemente necesitamos tener esa fe, esa confianza, en que Dios lo puede hacer. Y los médicos están precisamente al servicio de Dios. Así es. Ellos son elementos, instrumentos en las manos de Dios para ayudar, y hay que confiar en ellos. Así es. Así es. ¿Cómo se llamó esta criatura, segunda? Bueno, se llama José Miguel, es un niño. Ah, es un niño. Es un niño, ya tenemos a la niña y el niño, ¿verdad? Regalos de Dios, bendiciones. Quiero contarle así rapidito. Sí, sí, sí. Cuando me embaracé por segunda vez, igual, fue un proceso bastante difícil, porque también fue de alto riesgo. Al final, el último trimestre, el ginecólogo me comentaba que yo tenía un embarazo más complicado, porque presentaba yo la placenta previa con acretismo. Entonces, yo no sabía qué era eso realmente. Cuando me dice, es que realmente tú estás en riesgo, y tu hijo también. Puede producirse una hemorragia tan grande que, bueno, debemos de tener todo preparado. Entonces, nosotros como al inicio mencionamos que somos de Veracruz, de Acayucan, allá definitivamente me comentaron que no, no me podían operar. No tenían los suficientes equipos. Entonces, en esos momentos, pues, con la familia platicando, verdad, mi hermana me dice, vente para acá a Montemorelos, y acá vamos a ver, con la ayuda de Dios, los médicos, pues, sabemos que es un hospital cristiano. Ok, pues, decidimos venirnos para acá a Montemorelos, y nosotros con la ilusión, bueno, en las manos de Dios siempre. Entonces, acá con la doctora Carpinteros, me mandó a hacer unos estudios, y en esos estudios igual rectificaron que tenía yo ese problema de placenta previa. Me dice, vamos a tener que hacerte otros estudios más detalladamente, Denise, porque necesitamos ver hasta dónde ha abarcado. Y, bueno, me mandó a Monterrey para hacerme otro estudio más detallado, y ahí fue donde ya ellos pudieron ver cómo estaba yo, el bebé, y todo el embarazo. Me quedé en Monterrey, ahí con otros ginecólogos. Recuerdo muy bien, apenas hace un mes y 15 días, recuerdo, sí, sí, que el ginecólogo un día antes de que me operara, me dice, Denise, ¿estás lista? Le digo, sí, ya estamos pues esperando el momento. Dice, te voy a checar. Me tocó la pancita y me dice, me dijo un versículo que se encuentra en Jeremías 33, 3, y dice, clama a mí y yo te responderé. Y ese versículo, pastor, de verdad que es un versículo que nosotros habíamos escuchado muchas veces en la iglesia, pero nunca habíamos sentido o vivido palpado. Cuando él me dice este versículo tocando mi panza, me dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, grandes y ocultas, sí, que tú no conoces. Yo dije, ¿es cristiano el doctor? Entonces le pregunté, doctor, ¿usted es cristiano? Sí, dice, yo soy cristiano. Cuando él me dijo eso, yo sentí una tranquilidad más, una paz en mi interior, de cómo el Señor iba guiando todo. Desde Acayucan nunca pensé que en Monterrey me iba a aliviar, pero Dios fue abriendo todas las puertas para poder estar en un lugar indicado y entonces que me tuvieran a mí en buenas manos. Y allí con el ginecólogo, me acuerdo se llama Daniel Solórzano, junto con el ginecólogo Martínez Chapa, ellos dos me operaron. Estaba yo pues un poquito nerviosa, verdad, pero todo estaba ya listo y más que nada pues en las manos de Dios. Vamos a leer los pedidos de oración que nos han enviado. Quiero decirles que después de esta hermosa semana de oración que hemos tenido del pastor, de la semana de oración que nos visitó y también la semana de oración del pastor Castillo, pues han venido muchos pedidos de oración. Entonces aquí tenemos Juan Aventura, Juan Aventura pide que se ore para que ella y sus hijos encuentren buenos empleos, ¿verdad? Muy bien. Y Paulina Borjas piden que oren por ella. Ella ora por dos peticiones y que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Y Tiago Contreras pide que se ore por él y pide el horario de este programa, pues es de siete y media a ocho todos los miércoles. Y los viernes se repite nuevamente después del culto de la Iglesia Universitaria. Claro. Bueno, hay una persona de Río Grande City, Texas, nos pide que oremos para que pase su examen de residencia. Créelo, créelo que con la ayuda de Dios vas a pasar ese examen. Mandamos saludos a la maestra Lupita del Colegio Miguel Asturias de la Ciudad de México. Vamos a estar, por supuesto, orando por ustedes, maestros, y por este colegio. Y por último, desde California nos dicen que este programa es de mucha bendición para las familias. Y para ellos, muchas gracias. Gracias por ello. Es Dios quien lo hace posible. Así es. La familia Pérez dice orar por la familia. Tienen problemas económicos y una fuerte depresión. Piden un milagro divino. Claro que sí, vamos a estar orando por ustedes, familia Pérez. Dios les bendiga. Dios es un Dios poderoso. Como ha actuado en nosotros, actuará también en ustedes. Amén. Orar por la familia Sánchez Zapata para que Dios guíe sus proyectos de vida. También, familia Sánchez Zapata, oraremos por ustedes. Entonces, confiemos en un Dios porque sabemos que es un Dios poderoso. También, pido, oren por mi esposo Carlos Sergio y mis hijos Lesen y Janiel desde Tabasco, Candy. Bueno, también vamos a estar orando por ustedes. Y bueno, confiemos en Dios. Dios es un Dios que nos escucha plenamente. Así que nosotros debemos nada más de confiar en Él, depositar todas nuestras cargas a Él. Porque, ¿a dónde más vamos a ir? Si no, más que a Dios, ¿quién lo puede todo? Vamos a orar, queridos amigos. Les invitamos a inclinar el rostro para orar, no sin antes recordar a Magda Robles, que agradece por su mamá que no está sufriendo a pesar de su grave enfermedad. Orar por su esposo, su hijo e hija, que ellos confíen más cada día en Dios. Orar por los de supermisiones de este fin de semana. Sí, es. Hay muchísima gente que va a brigadas, a campamentos, y estamos en oración por ellos. Juana García pide que se ore por su hijo Carlos Antonio Jacobo García, para que su ánimo espiritual no decaiga. Viene desde Tampico, orar por la familia de Ingrid Cárdenas Tabasco, claro que sí, Rosita Baltazar, David Ventura, desde luego en Montemorelos, que estamos constantemente orando por ellos. Y ustedes también, queridos amigos, ya que conocen estos pedidos de oración, comuníquense con Dios para intervenir por estas personas, y juntos podamos formar una red de oraciones. Vamos a orar, ¿te parece bien? Si alguien de ustedes pueda dirigirnos en una oración, y entonces yo termino con oración. Claro que sí. Cariñoso Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta noche por el privilegio que nos regalas de la vida, de la salud. A pesar de nuestras imperfecciones como seres humanos, tú siempre, como dice tu palabra, tus ojos, tus oídos, están atentos a nuestras necesidades. Y aunque aparentemente la tormenta no cesa, llegará el momento en que saldrá el sol de justicia, y entonces todo pasará. Te rogamos, Señor, en esta noche por aquellas personas que están sufriendo. Hay algunos pedidos de oración. Hay una persona que ha comentado que está sufriendo porque económicamente les ha ido mal. Pero confiamos en ti que tú eres el dueño del oro y la plata, que puedas derramar bendiciones sobre esas familias. Están sufriendo depresión. También, Señor, en tu nombre, por favor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, puedas confortar esos corazones y darles la paz que solamente tú puedes dar. Gracias por este programa que, sin duda alguna, es de mucha bendición para cada uno de los televidentes. Acompáñanos y dirige nuestras vidas hoy y siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? Amén. Sencillamente nuestra parte, pero tú haces la parte mayor para que nuestras oraciones sean respondidas, Señor. Has hecho lo más grande que es enviar a tu Hijo. Y en estos días en que se recuerda la muerte de tu Hijo amado, la agonía y la muerte expiatorio de tu propio Hijo, que limpia de, perdonando nuestros pecados, nuestras conciencias de malas obras. ¿Cómo no habremos de alabarte, Señor? ¿Cómo no habremos de bendecirte? ¿Cómo no habremos de testificar? Porque tú eres bueno en gran manera. Todo lo demás lo darás por añadidura. Aquí se han elevado públicamente oraciones a ti. Señor, que estos pedidos de oración, estos agradecimientos puedan subir a ti mezclado con ese incienso de la justicia, de esa muerte expiatorio de Cristo, hasta que alcance a tus oídos y las respuestas puedan ser oídas de tal manera que nadie tenga duda de que eres tú actuando en sus vidas. Para ti, a ti nada más sea la honra y la gloria, Señor, y a nadie más, porque tú eres bueno y poderoso. Señor, porque tú haces maravillas. Tú haces que el estéril pueda tener hijos. Y tú haces que el sordo pueda oír y el ciego pueda ver. Tú haces que los cojos anden. Tú haces, Señor, que los que andan en tinieblas puedan ver y tener sensatez. Bendito seas, Dios del universo. Gracias aún por aquellas cosas que no se han dicho en este programa. Te alabamos, Señor, y engrandecemos tu nombre por el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia Azulbarán. Gracias, José. Gracias, Denise. Gracias a ustedes, queridos amigos, por estar entre nosotros. Recuerden, hay esperanza en Dios. Amén. Todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Confiemos, cumplamos las condiciones por medio de la fe. Que eso hace cultivar la fe en nosotros para que la promesa se cumpla para gloria y honra de Dios. Amén. Yo me despido de ustedes con la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la participación con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Amén.